¿Cómo estás, escribano? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a toda la afición deportiva. Muy bien, me encuentro muy bien. ¿Cómo se ve desde afuera, escribano? ¿Cuánto tiempo estuvo en la asociación? Y hoy está afuera, interviene poco, le llaman los amigos. Pues sabe, Arturo, que desde que yo me retiré de la asociación, justamente para romper ese vínculo, no veo ni siquiera los partidos del fútbol paraguayo por televisión. ¿Y cómo haces con Robert? Él viene a mi oficina, viene a mi casa, hablamos. Y te dice tu hijo Robert o los hijos, papá, revista nacional, ¿cómo haces? Y él sabe que yo no veo, pero él me cuenta. Y la selección veo los partidos. Nada más. Te involucraste mucho con el fútbol. ¿Y cómo se hace para ir fuera del fútbol? Y al retirarme de la asociación, me dediqué a full, a mi familia y al trabajo. Claro que ya no tengo el ritmo que tenía de joven, ¿verdad? Pero 12 o 14 horas estoy trabajando todos los días. ¿Más amigos que decepciones? ¿Sabes que yo, Arturo, tengo una manera muy peculiar de tomar las cosas? Porque los amigos que me aprecian y me conocen, son mis preferidos, desde luego. Y los que no me aprecian, me es indiferente. ¿Eso te deja la reflexión de la vida? Sí, esa es. Si fuera más joven, obraría de distintas maneras. Y seguramente, porque de joven uno siempre es más impulsivo, más revolucionario. Pero a mí la vida me enseñó a ver que hay gentes de todo tipo y aprender a manejarte como pisando el barro sin ensuciarte. ¿Y te dijeron que vuelvas alguna vez? Alguien dijo, te planteó, es que iban a volver, presentarte. Sí, sí, sí. La verdad que todo el mundo, en este momento que la selección tuvo un poco de mala suerte, en la calle, no puedo salir, porque todo el mundo decía, volvé, volvé. Yo ya me fui del fútbol, Arturo, y ya me fui definitivamente, de manera que para mí el fútbol ya es un pasado. Hay tantas cosas para comentar contigo, de los años en la dirigencia del fútbol, que te pregunto, Néstor, y no puedo desaprovechar la oportunidad. Nacional abandonó la premiación porque Eduardo Domínguez habló mal de vos. Y eso yo no sé, Arturo. Yo tengo una filosofía de que el que habla a mi espalda, habla con mi traste. Así que, no puedo escuchar. Si Robert interpretó, bueno, es cosa suya. Yo en Cristo estaba, Osvaldo, que no podía, su nombre, en su discurso dijo, que ahora cambió con Napú, que es otra cosa. ¿Es el culpable? Yo no sé, nosotros lo que hemos hecho, pero nosotros le condecoramos a Osvaldo Domínguez cuando estaba yo en la presidencia. Y no solo le hemos condecorado, sino que yo fui el proponente en el comité ejecutivo de la condecoración a Osvaldo. ¿Y qué te llama la atención? Vos decís, bueno, los dos somos grandes, seguramente de la misma edad. ¿Qué te hace pensar? No sé, a lo mejor el Alzheimer molesta, Arturo. No sé qué se puede decir, porque justamente como había conquistado la Copa Libertadores del 2002, 2003 más o menos. ¿El dos? Correcto, y nosotros en el 2003 le hemos condecorado. ¿Fue sancionado fuertemente por la asociación, por la FIFA? ¿Pero eso fue posterior? Sí, sí. Sí, fue sancionado porque... ¿Cinco años? En el 2004, sí. En el 2004, él nos querelló a nosotros por el pase de Cáceres. ¿De Julio César Cáceres? De Julio César. ¿Y por aquel dinero de Bayer Múnich? También, ¿no? 25 juicios me hizo Osvaldo Domínguez mientras yo fui presidente, Arturo. ¿Cuando le ganaron la presidencia? ¿Sintió mucho? Y sí, yo creo que ese fue un golpe muy duro para él. ¿Entró tarde a la lucha? Yo lo que creo es que él no manejó los hilos. Le manejaron. Algunos le decían que ya estaba comprometido, tal club, tal otro, y él creía. Y bueno, esa fue la diferencia. Yo me iba a confirmar con cada club. Esquivano, ¿y Naput? Y Naput es un muchacho que le gusta mucho la figuración y que tuvo la suerte de trabajar con nosotros durante tres periodos. ¿En distintos cargos importantes? Sí, pero él, desde el primer comité ejecutivo, él estuvo como coordinador de la selección y en el segundo periodo ya él fue vicepresidente y en el tercero también. ¿Todo decidía vos, Esquivano? No, las decisiones las manejábamos en comité ejecutivo. Pero con mucho respeto a lo que vos pensabas, decías. Y probablemente, pero yo, Arturo, siempre trataba de dar mi opinión después. Ahora, había veces que a lo mejor la gente sabía mi manera de pensar, pero en el caso Capellani, por ejemplo, es un caso típico en el que era mi candidato y acepté la decisión de la mayoría. Te equivocaste con Maldini, ¿verdad? Yo considero que no, Arturo. Con Maldini la gente se me tiró mucho en contra, porque me hicieron mucha guerra. Pero uno tiene que tener en cuenta muchas cosas, Arturo. Maldini era un hombre que manejaba muy bien las relaciones. Y era un técnico ganador, era un técnico que venía en el 82, fue el ayudante técnico para que Italia salga campeón. A mí siempre me pareció que nosotros deberíamos ir tendiendo al fútbol europeo. ¿Quiere decir que cuando Chiqui aparece, Peluso después, vos decís, no, 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 no. ¿Por qué no te metas? En el caso de Chiqui, yo creo que lo quemaron como lo hicieron con Carlos Quise también, en su momento. Un técnico joven que empieza a trabajar bien. Hay que ponerle mayor soporte. ¿Y Peluso? Y no puedo opinar de Peluso, no lo conozco. Me pareció que en Olimpia hizo un buen trabajo, pero al final creo que perdió un campeonato en forma increíble. Ese es un campeonato que Olimpia no lo podía perder de ninguna manera, ¿verdad? ¿Y la selección hoy? ¿Estamos afuera? Y estamos en un 80% afuera, Arturo. No es fácil lo que hay que hacer para poder llegar. ¿Te consideras un hombre influyente? No influyente, a ver, determinante en la cotización de la selección. Hoy, hoy, no, no, pero si es así, es así, las cosas como son. Hoy, ¿para hoy no tiene rival? Arturo, la cotización de la selección depende de la campaña de la selección y de la figura que tenga. Pero resulta de que acá, en mi criterio, se cometió un pequeño error en todas las eliminatorias anteriores. No levantar jugadores de las selecciones menores. Se prefirió nacionalizar argentinos. Yo no estoy de acuerdo en que se nacionalice un jugador para convocarlo a una selección. Si ese jugador quiere ser paraguayo que se nacionalice, después se lo puede convocar o no. Pero no subieron los jugadores de la juvenil. Y eso Chiqui intentó hacer, pero es demasiado pronto todo. Y uno tiene que ir, en mi criterio, ¿verdad? Tiene que ir mezclando un poco los jugadores jóvenes con los de experiencia. ¿Qué opinas del proceso de libertad de Horacio Cartes? Horacio es una persona que es muy organizado en su trabajo, Arturo. Es un tipo muy analítico, tipo que contrata siempre gente muy capaz a su lado. Y tiene pocas posibilidades de errores en esos casos. ¿La contratación del Tata con Ciudad, que fue un acierto cuando lo hizo? Y en su momento, sí. ¿La Copa América? Yo considero que sí. ¿La Copa América se tenía que ir al Tata? Yo creo que después del Mundial había que arreglar bien con él, Arturo. ¿Al fútbol cómo lo resumió? Es una pasión que es como un vicio, Arturo. Cuando estás en él no podés salir. ¿Te costó? A mí no me costó felizmente por mis actividades. Y pensaba y decís hoy, si yo estaba hubiera hecho esto. Caso Napú, por ejemplo, determinaciones. No, creo que esta es la primera prueba de fuego de Juan Ángel. Porque los tres años que estuvo con nosotros, él no tenía el patrimonio de las decisiones. Y cuando estuvo con Horacio, menos. Ahí era Horacio el que manejaba la selección. Entonces, esta es la primera prueba de fuego en el manejo de la selección. Yo creo que cometió un error de ponerlo a Alejandro como director del departamento de selección. Porque Alejandro nunca, no tenía vestuario. Él nunca estuvo en actividades manejando equipos. Y para llegar a ser director de la selección, tiene que haber sido presidente de un club que haya sabido componer un poco las cosas. Lo decís sin necesidad de menospreciar. Puede tener otras cualidades, que las tiene. Pero para ese cargo, yo creo que Juan Ángel tendría que haber visto un Luis Petengil, por ejemplo. Que es una persona que manejó un club, lo saneó, compuso muchas cosas y armó un equipo de fútbol. Y manejó. ¿Y Recanate? ¿Y Recanate es un personaje? Es un personaje pintoresco. A mí muchas veces me da risa, pero lastimosamente en momentos dados es un poco grosero, que no se adapta a mi estilo. ¿Y la asociación y los defensores? ¿Ni te vas más? No me voy más. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Desde que dejaste nunca más? Nunca. ¿No se te ocurrió decirme voy a una vueltita, voy a ver qué tal? No, no. ¿Y tenés ganas? Los chicos me insisten, pero yo no quiero ir. ¿Y cuándo vas a ir? No quiero ir. ¿Te duele no irte? No, no. ¿Te duele quizá no sea la palabra? Lo que no quiero es volver a entusiasmarme, Arturo. Tu decisión está tomada. Sí, sí. ¿Nunca más vuelve a fútbol? Nunca más. ¿Nunca más? Nunca más. ¿Bien reflexionado? Bien reflexionado. ¿Bien pensado? Totalmente, Arturo. Gracias, Escribano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!